¡Hola a todos chicos! En el vídeo de hoy, como podéis ver, no tengo el mejor escenario, ¿vale? Pero os voy a hablar sobre las historias de mis 5 perros, ¿vale? Os hablaré también un poquito sobre ellos Y bueno, ya sé que no es el mejor escenario que haya podido conseguir porque la iluminación que tengo tampoco es la mejor Pero tranquilos porque esto va a ser únicamente la introducción, porque a medida que os vaya hablando perro a perro vais a tener un vídeo de fondo del perro del que esté hablando Así que bueno, como os he dicho antes, os voy a hablar de mis 5 perros, aunque tan solo tengo uno de ellos que es Lola en mi casa, ¿vale? Los otros 4 los tengo en casa de mis abuelos, que es donde estoy grabando actualmente este vídeo Aunque el día 5 de enero yo ya vuelvo para mi casa, vuelvo a España y vuelvo a mi día a día Pero ahora mismo estoy en casa de mis abuelos a la fecha de estar grabando este vídeo Aunque luego seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya estaré yo en mi casa en España Y ya habré vuelto a la normalidad con el canal y tendremos un escenario mucho mejor y con mejor iluminación para grabar Pero bueno, a lo que voy chicos, os voy a hablar sobre la historia de mis 5 perros La verdad que el vídeo seguramente vais a ver que es largo porque son 5 perros Y aunque tardase 2 minutos o 3 por cada perro, el vídeo se alargaría a más de 10 minutos Así que voy a intentar hacerlo corto, al mismo tiempo pues me gustaría que dejaseis un buen like Porque la verdad que son historias las de algunos, ¿vale? Bastante tristes y que pues la verdad que han sido bastante maltratados Y que con cariño y amor pues veis que son perros majísimos todos, ¿vale? Aunque no los conocéis mucho en el canal a 4 de ellos porque siempre han estado en casa de mis abuelos Aunque de los 4 perros que tengo aquí en casa de mis abuelos, 3 de ellos han vivido en mi casa durante un tiempo Y luego han venido a casa de mis abuelos porque los teníamos pequeñitos Y luego pues cuando se iban haciendo más grandes los traíamos a casa de mis abuelos Porque como es una finca muy grande pues tienen mucho espacio y están aquí muy pero que muy bien Y además están todos juntos y pueden jugar mucho mejor que si estuviesen todos en mi casa Entonces, os voy a hablar primero de Pepe, ¿vale? Ahora ya estaréis viendo de fondo un vídeo suyo Y es que bueno, Pepe es por así decirlo de las historias más trágicas que os voy a contar en el día de hoy Y bueno, la verdad que a Pepe ya lo tengo yo Bueno, mejor dicho, este directamente lo adoptaron mis abuelos Es el único de mis perros que no ha estado en mi casa Y no creo que llegue a estar nunca, la verdad Y es porque tuvo una historia muy muy triste, ¿vale? Entonces os la voy a contar rápidamente, ¿vale? Antes deciros que Pepe es un labrador puro, ¿vale? Que lo compraron en una tienda, no lo compraron mis abuelos ni nadie en mi familia, ¿vale? Lo compraron, les costó 900 euros a sus antiguos dueños Y antes de eso, pues deciros que intentéis siempre adoptar animales y que no merece la pena comprarlos ¿Vale? Porque así solo estamos fomentando que cada vez más gente esté comprando más perros Gastando el dinero innecesariamente porque hay un montón de perros abandonados que podrían ser adoptados Entonces a Pepe, sus antiguos dueños, ¿vale? Pepe es el perro que estáis viendo ahora de fondo Que tiene ahora mismo pues como dos años y medio, cosa así Es un macho, ¿vale? Y pues eso que lo compraron Y era pequeñito, era un cachorro y lo compró una chica, ¿vale? Que vivía en ese tiempo con su novio Entonces lo que hacía el novio de esta chica porque tenía celos del perro Era encerrarlo en una habitación a oscuras y darle palizas gigantes O sea, le metía palizas que eran muy muy brutales, ¿vale? Yo no lo he visto, mis abuelos tampoco lo han visto Pero os puedo asegurar yo que tuvieron que ser palizas muy brutales Porque Pepe, ¿vale? El perro a día de hoy sigue estando muy asustado cuando es por la noche Y se escucha cualquier ruido, se asusta, ¿vale? Porque es normal, siempre van a tener, por así decirlo, secuelas de esos traumas, ¿vale? Que tuvieron con sus antiguos dueños Y la verdad que cuando llegó, bueno, mis abuelos se enteraron de esto, ¿vale? Porque la chica se enteró de que su novio le pegaba al perro Y Pepe en ese momento a cualquier hombre que se le acercaba Intentaba morderlo, era súper agresivo con los hombres Porque como le había estado maltratando un hombre durante tanto tiempo Porque a lo mejor estuvo pues casi, pues un buen tiempo Estuvo varios meses siendo maltratado por ese hombre Porque ella es un hombre, ¿vale? Y lo maltrataba Entonces mis abuelos lo recogieron Lo recogió mi abuela y lo trajo aquí a la finca Obviamente al inicio con todos los hombres que venían aquí a la finca Ya sean de nuestra familia o amigos Pues era muy agresivo Incluso conmigo era muy pero que muy agresivo Tú te acercabas a él y venía corriendo y te intentaba morder Y al inicio pues fue muy complicado tener que domesticarlo Entre comillas, ¿vale? Porque ya os digo que con las mujeres era súper majo No hacía nada Era un perro totalmente diferente Pero en cuanto lo juntabas con un hombre era muy agresivo Yo la verdad que con el paso del tiempo pues He conseguido que acostumbrarlo a todos los hombres de la familia Y ahora pues ya sabe que los hombres no todos son así No todos lo tienen que maltratar Y pues a día de hoy es un perro súper feliz Que incluso ha tenido hijos Y que luego pasaré a hablar de esa historia también Y la verdad que un perro muy maltratado Pero que como veis que con amor todo se consigue Y ahora es un perro súper súper majo Ahora os voy a contar la historia de la perrita que estáis viendo ahora Que es una mezcla de Cocker y de Beagle Que se llama Nina, ¿vale? Os la voy a contar también Porque esta perra tendrá alrededor ya de 6 años Es la segunda más mayor, ¿vale? La mayor creo que la voy a dejar para el final Porque es una historia, es la más feliz de todas la verdad Y la historia de esta también es bastante triste, ¿vale? Yo de pequeño, al igual que ahora, ¿vale? Me gusta ir muchísimo a las tiendas de animales A ver a los animales, a ver cómo están, no sé qué Me gusta ir a mirar Entonces un día me dio por ir a mirar X tienda Que tampoco voy a mencionar Porque tampoco quiero meterme en problemas Y vi que había unos cachorritos de mezcla de Cocker y de Beagle ¿Vale? Y que por X razón, ¿vale? Había uno de esos cachorros que estaba apartado Estaba muy enfermo, estaba fatal Entonces yo me acerqué a la tienda Hablé con mis padres Hablé con mis abuelos Estuvimos hablándolo durante una hora Y al final, pues, decidí ir a la tienda Pagué los 100 euros que le ofrecía la de la tienda Por llevarme a la perrita Porque la verdad que no sé cuánto costaba No sé si eran 300 euros o así Un cachorro de esa raza Pero yo únicamente quería esa para poder salvarla Porque obviamente La mujer de la tienda no quería que me lo llevase gratis Entonces le ofrecí 100 euros Que fue lo máximo que le podía ofrecer en ese momento Y bueno, me dijo que sí Me la llevé La llevé a casa Estaba... Que luego le empecé a tocar el pelo Y eso estaba súper asustada Tenía también un montón de heridas Tenía también un montón de costras De que... De que... De las heridas Y estaba fatal La verdad Estaba muy sucia Pero bueno Luego Con buenos tratos Veis que ahora es una perra súper súper maja Y es Por así decirlo La mujer de Pepe Que es el perro que hemos visto antes Y fue con esta perrita Con la que tuvo A la siguiente perrita Que os voy a contar ¿Vale? Que es una historia Esta ya un poquito más Feliz ¿Vale? Que es Fanny La que estamos viendo aquí Que es la mezcla De Nina y de Pepe Que son los dos perros Que habéis visto antes Y Fanny sí que estuvo en mi casa Al igual que Nina Que no os lo he contado antes Porque Nina Primero la tuve yo en mi casa Y luego ya la traje a casa De mis abuelos Porque no podía tenerla en casa En ese preciso momento Y bueno Fanny Pues Nosotros ¿Vale? Siempre hemos tenido perras Toda la vida En el momento en el que vino Pepe Aquí ¿Vale? A la finca Era un poco problemático A la hora de que las perritas Pues no estaban castradas Pepe tampoco Y era un poco problemático Tranquilos que ahora Pepe Ya está castrado ¿Vale? Porque en cuanto vimos Que se reprodujo una vez Con una de nuestras perras Pues ya decidimos castrarlo Porque no merece la pena Tener tantos perros ¿Vale? Y así mucho mejor Entonces lo castramos ¿Vale? Y así pues Nos evitamos problemas Porque Cada vez que las perras Entraban en celo Que además Las dos perras que teníamos En ese momento Eran Nina Que es la que ya habéis visto Y Carlota Que os pasaré a hablar después Pues Esas dos perras Entraban en celo En la misma época del año ¿Vale? En los mismos meses Entonces bueno Esos meses pues tenían que estar Separados del perro Y la verdad que era Complicado tenerlos separados Porque aunque sea una finca Pues Es complicado tener que separar Los animales Y que por Cualquier situación O cualquier fallo ¿Vale? Podían juntarse Y pues se iban a pariar Sí o sí Y bueno Nosotros no nos dimos cuenta De que eso pasara Siempre creímos Que nos habían juntado Nunca Mientras las perritas Estaban en celo Y bueno Pasó que un día de enero ¿Vale? Ahora mismo no recuerdo Qué día fue Estaba yo en mi casa Y de repente Llamó mi abuela Súper asustada Que había encontrado Unos perritos Que habían nacido En la finca Entonces nos pusimos Todos súper contentos No sé qué Y tuvo Seis perritos Nina La perra que estáis viendo aquí Los perros eran casi De su tamaño O sea increíble Como pudo tenerlos Además de que no se le notaba La tripa Y nada Que qué hicimos Con los demás hermanos Porque yo obviamente Me quedé a Fanny ¿Vale? Porque quería quedarme Uno de esos bebés Para tenerlo de recuerdo Uno de esos cachorritos Pues los demás Los dimos A amigos nuestros De confianza ¿Vale? Que ahora mismo los perros Todos sabemos dónde están Y están todos súper bien Súper bien cuidados Y están muy pero que muy bien ¿Vale? Entonces bueno Esa es la historia de Fanny Que nació aquí en la finca ya Y la verdad que también Es súper maja Todos mis perros son muy majos Creo que lo voy a decir Muchas veces durante el vídeo Pero bueno Ahora os voy a contar La historia de Carlota ¿Vale? Voy a dejar a Lola Para el final Porque supongo que Casi todos la vais a conocer Porque como está ahora en mi casa Pues supongo que todos La conoceréis Y bueno La historia de Carlota Pues la voy a contar ahora Que es la que estáis viendo aquí En pantalla Que es una Dalmata Pura Y su historia Pues sí que es Algo más Feliz Aunque por una parte Me arrepiento De haber hecho Lo que hice con ella Ahora os enteraréis Un poquito Por qué Esta perra Yo la compré Ya hace 6 años Y sí la compré ¿Vale? Porque yo en esa época No sabía que era mejor Adoptar animales En vez de comprarlos Porque pues Si fue hace 6 años Estaría yo como en cuarto De primaria Y tendría a lo mejor Pues 11 años Creo que tenía O 10 ¿Vale? 10 o 11 años tenía O incluso 9 No sé ahora exactamente Pero era bastante pequeñito ¿Vale? Y quería que me comprasen Un perrito Entonces Estuvimos mirando Por internet No sé qué Y justo En esa época Estaban vendiendo Unos cachorritos De Dalmata Entonces Por eso compré a Carlota Que aunque muchos vais a decir Que no es un Dalmata Es un Dalmata Puro 100% Tiene incluso pedigree ¿Vale? Incluso Bueno No tengo por qué enseñaros El pedigree Porque ahora mismo No lo tengo yo aquí Pero Es puro 100% Aunque no lo parezca Y la elegí Porque Todo el mundo que tenía Bueno yo cuando fui a ver A los cachorritos de Dalmata Había un montón Que eran blancos enteros Con pocas manchas Unos con más manchas Y luego estaba ella Que tenía Muchísimas manchas Y eran manchas gigantes Que eso no suele pasar En los Dalmatas Es por así decir Una mutación rara Igual que te pueden salir Dalmatas de color marrón Entonces Yo la elegí a ella Por ser diferente ¿Vale? Porque ¿Para qué quiero yo Un perro que sea igual A todos los demás? Por eso la elegí ¿Vale? Y Por eso la tengo Ahora mismo ¿Vale? Ha sido la única Junto a Nina Que la compré Pero Nina fue Por unas circunstancias Que En las que ella No se encontraba bien Y tuve que comprarla ¿Vale? Pero en ese caso Carlota Así que fue Por así decirlo Por ocio ¿Vale? Y bueno Y bueno Ahora os contaré También rápidamente La historia De Lola Que Lola Ya la conoceréis Y la historia Ya la conté Hace un tiempo En el canal Y si la queréis Ver entera La historia Pues la podéis Buscar En el canal Pero básicamente Hace Cosa de Pues creo que Dos o tres meses Abandonar A una perrita Al igual que Abandonado A la gata Que tengo yo Actualmente Que es súper maja Y que la iréis viendo A lo largo de mis vídeos Porque ahora mismo Ya la tengo en casa Y es que La gente Abandona Muchísimos animales Yo siempre lo digo No entiendo a la gente Que los abandona Porque por ejemplo En el caso de Pepe Vale No lo abandonaron Pero sí que lo maltrataban ¿Vale? Pero en el caso de Lola La abandonaron En la puerta De casa De mis abuelos ¿Vale? Porque yo que sé A lo mejor Vieron que Tenía muchos perros Y en vez de abandonar O sea No lo abandonaron exactamente En la puerta Sino que lo que hicieron Fue tirarla Ahí Obviamente la finca Está rodeada Por una valla ¿Vale? Y la tiraron por encima De la valla A nuestra finca Y claro Mis abuelos Cuando se despertaron Por la mañana Fueron a ver Y ala Tenían un pequeño cachorro De Que la raza No la sabemos exactamente Pero bueno Un cruce de varias razas Bueno Es del tamaño Parecido a un chihuahua Incluso un poquito Más grande Pero no llega a ser Del tamaño de Nina Que o sea No llega al tamaño De un cocker Y bueno La abandonaron Mis abuelos Pues decidieron quedársela Y bueno Mis abuelos en ese momento No podían quedarse Con la perrita Porque veis que Todos mis demás perros Son muy grandes Y cuando antes Habréis visto el clip Que he puesto De Fanny Vale De fondo el vídeo Pues habéis visto Que están jugando Y no sé qué Pero veis que Los demás perros Son muchísimo más grandes Que Lola Entonces Eso era un problema Además de que Lola No es un perro Como los demás Que pueden estar en una finca Ella es más de estar por casa No le gusta tanto Estar en la calle Y en cuanto tenemos La puerta abierta Se mete a casa Porque bueno En mi casa Está acostumbrada A estar por casa Vale Entonces por eso Vale Me la traje yo a mi casa Y ahora mismo Como la tengo en casa Además ha sido Y un poquito de variedad Al canal Que veis que ahora Pues tengo Muchísima variedad En el canal Y bueno Ya volvéis a verme Ahora Ya encendido otra vez El foquito Después de Bueno ya llevamos 14 minutos De vídeo aproximados Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Yo la verdad que A veces me pongo Muy triste Con estas historias Y otras veces Muy contento Porque puedo ver El avance Que han tenido Estos perros A lo largo De todos estos años Conmigo Unos llevan más años Otros menos Yo la llevo Solo un par de meses Pero ya es Una dulzura de perro Por ejemplo Mi gata Que ahora actualmente Llevará una semana Conmigo Es una dulzura Para los que me sigáis En Instagram Pues veréis que Incluso ya duerme Aquí en mi regazo Y ya está súper súper bien Es súper maja Y bueno Deciros que Le dais un pedazo De like a este vídeo Lo compartéis Con todos vuestros amigos Para que vean Las historias De algunos perros Y sobre todo Que antes de comprar Adoptéis animales Así que bueno chicos Nos vemos En un próximo vídeo Adiós I know I know Adiós